Antes de comenzar este vídeo aprovecho para comentar lo siguiente y es que muchos de los vídeos que subo no se notifican porque YouTube está haciendo bastantes cambios. Así que si quieres estar al caso de todas las novedades del canal, lo que tenéis que hacer es darle al botón de suscribirse y muy importante darle a esta campanilla para así activar las notificaciones. Muchas gracias y continuamos con el vídeo. ¡Gracias! 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 Por cierto, mañana la Triumph va a cumplir los 80.000. Le han quedado, nada, 30 o 40 kilómetros para no cumplirlos hoy. O sea que mañana vamos a hacer la celebración así, venga, de los 80.000. ¡La Triumph! Estoy en el Hotel Golobar, en Reynosa. El propietario es un cachondo, es motero, por cierto, tiene una intruder con asiento del Lolo Pamanés también. ¡Chicos! Mañana más. Mañana más moto. Mañana nacimiento del río Ebro y lo que el trayecto nos depare. ¡Hasta mañana! Muy buenos días. Eso de buenos días es un decir porque está cayendo una de lluvia que no es ni medio normal. Y viento, sobre todo, está soplando mucho viento. Voy a tener un día de mierda hoy. Mucho me temo que ni nacimiento del Ebro ni nada. Me voy a tirar directo para casa. No voy a salir ahora, evidentemente, porque está lloviendo. He visto en el radar que, en el radar meteorológico, evidentemente, que puede ser que la cosa pare unas horas. Pero en la previsión han dicho que hoy voy a pillar, pero lo que no está escrito. Tendría la opción de quedarnos una noche más. Pero, ¿qué hago todo el día aquí? Como ya dije ayer, estoy en un hotel que está en medio de un polígono industrial. ¿Qué me quedo en la habitación mirando la tele todo el día? Pues casi que prefiero salir con la chubasquera puesto, empaparme. Y vía directa a casa. Y ya está. Que en 5 o 6 horas estoy ahí. O sea, que tampoco es que me preocupe mucho. Y prefiero pasar el lunes de 1 de mayo con mi hija, que no la veo desde el miércoles. Porque se fueron de campamento con el cole. Y justo cuando ella llegaba yo ya me había ido. Así que, nada, voy a recoger los trastos, los bártulos y abogarnos. Es lo que toca. Lo bueno que tiene ir de supermercado a comprarse la cena es que ahora tengo bolsas para poner los pies. Para que no me caiga el agua. Vamos. Pero ¿a qué tenemos aquí? ¡80.000! 80.000 kilometrazos que cumple la señorita. Que por otros 80.000, o no. A saber. Y no es golosa la tía que se ha ido a parar en frente de la fábrica de galletas Gullón. ¡Ay, qué golosa eres! Bueno, vamos tirando por ahí. Que vaya mierda día estamos teniendo entre la lluvia y el viento. ¡Bah! Maravilloso, vamos. Bueno chicos, estoy en una gasolinera, no sé, camino de Logroño, a unos 80 kilómetros de Logroño. Qué mal rato, qué mal rato chicos. Frío, viento, de todo. He comprado ahora unos guantes de goma para ponérmelos debajo de los de moto. Porque estoy calado. Vamos a seguir. ¡Gracias! 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 Este lugar entre entre Burgos y Logroño es zona del camino de Santiago. Esto parecía en las ramblas. Esto parecía en las ramblas. Un puñado de gente haciendo el camino. De verdad que incluso ahí con los puños puños puestos hasta estaba incluso calentito. Pero me he fijado que son enormes y que quizás quepan encima de los de verano. Así que lo voy a probar. Oye tú, que ni tan mal, ¿eh? Mira, tío. Solución la más de buena, ¿eh? Parece una mano falsa esta. Solución la más de buena para la lluvia, ¿eh? Guantes de verano. Si fueran estos que son de cross, que no tienen ni las protecciones estas de plástico ni nada, mucho mejor porque evidentemente esto molesta. Pero oye, dale al like. Bueno, estoy en Bujaraloz, repostando, que ya tocaba. Estoy un poco cabreado porque hace rato que quiero parar a comer. Y cuando veo un restaurante que me apetece pararme, cerrado. Con las gasolineras me pasa lo mismo. Mira, digo, mira, aquí pasa una gasolinera. Voy a esperar a la siguiente que parece que según el GPS está cerca. Por los cojones. Bueno, está cerca, pero cerrada. Es terrible cómo está la nacional 240 de mal y de dejada y todo. Todos los negocios que había al lado, restaurantes, hoteles, gasolineras, cerrados. A ver, muchos están cerrados porque es domingo. Pero joder, a ver, un restaurante de carretera en domingo, en principio, pues tendría clientela. Lo que pasa que, claro, está nacional, se usa poco o nada. En domingo todo cerrado. Así estamos. Buscando yo algún sitio para comer que no encuentro. Es que... Vamos a seguir. Como ya he dicho, estoy en Bujaraloz. Me queda ya poquito para llegar a Lleida. Según el GPS a las 4 y 4... Entre 4 y 4 y media estoy en casa. Vamos a contar 5. Por si consigo parar en algún sitio que me apetezca comer algo. Porque estoy canin. I am canin. Canino. Eh eh eh. Vamos a continuar. Porque no me 감 downtown. Vamos a montar deم. Y aqui estoy quedando conm ave. Vamos a... Vamos a göbo volver. bueno muchachada estoy a punto de llegar a casa ya me quedan unos 10 y 15 unos 15 kilómetros y nada al final no nos hemos mojado tanto como creíamos hay nada ha sido solo creo que hasta Burgos o por ahí que la cosa estaba fea de Burgos a Logroño no tan fea pero seguía estándolo y este último tramo de aquí desde Zaragoza hasta Mont Blanc que es donde estoy ahora bueno estoy en estoy al pie del Coel de Lilla que es el puerto que tenemos aquí al lado de casa hemos tenido un tiempo cojonudo sol viento eso sí he quedado hasta los del viento no lo soporto por dios que me metan lluvia nieve granizo lo que sea menos el viento el viento pa ti y nada chicos espero que os hayan gustado mucho los vídeos dale al like si así ha sido a este y al otro os lo dejaré por aquí en las etiquetas etiquetas no tarjetas en las tarjetas pero sobre todo dale al like por el pobre bicho que se estampó en la cámara del casco la madre que te trajo bicho de los que me has jodido una parte importante del vídeo que me he quedado con tu cara bicho y nada más como siempre donde lo queréis aquí mismo venga no aquí hoy lo pongo aquí os dejo en este lado de aquí el enlace para que os suscribáis en este otro lado de aquí el enlace a mi último vídeo por si queréis echar un vistazo muchas gracias por ver el vídeo sed buenos y nos vemos en la próxima